¡Arriba! ¡Arriba Jorge X Papus! Número 1 Mi nombre completo en la vida real es Jorge Eduardo Oliver Resendiz Tengo 13 años Soy mexicano Nací el 29 de octubre del año de 2008 No hombre, ya estoy bien viejo la co... Mi color favorito es el azul Azul rey, azul claro Toda clase de azul es mi favorito Aunque también entre estos colores estaría el naranja El rojo, el verde y el amarillo Mido en total Como mido, 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 mido Un metro con 61 Si ¿Por qué soy chaparra? Mi película favorita De cuando estaba peque es Nada más y nada menos que la del Rey León Si Si wey En la escena donde se fue El papá de Simba Yo me como perro wey ¿Por qué? Me gusta muchísimo la comida que provenga del mar Esto incluye los camarones, el pulpo, el pescado Entre otra variedad No he probado cosas como la langosta o los ostiones Porque pues bueno, aquí Pues si está caro la cosa Y recuerden que aquí es Latinoamérica Aquí no tenemos monedas Odio ser pobre, lo odio En mi vida En mi vida la cantidad de dinero Aunque bueno Ya tengo en mente que eso no es nada ¿Por qué somos pobres? La materia que más me gusta es geografía Luego después le sigue español Luego historia Pero en primer lugar De hecho gracias a la geografía Muchas gracias profes Tengo un profesor de geografía Creo que no estoy equivocado Gracias a ellos y también a videos de YouTube Aprendí algunos países del mundo Bueno Los voy a decir Estados Unidos, Canadá, México Guatemala ¿Cómo se llaman? Jamaica Haití Cuba Brasil Argentina Chile Perú Colombia Venezuela ¿Cuál más estaría? El Salvador Esos son unos de los países que hay Espérate también creo que si no está Groenlandia Para el norte Ahí al ladito de Canadá También está Groenlandia Luego de Europa Creo que me sé España, Francia, Italia Este ¿Cómo se llama? Alemania ¿Cómo se llama? Suiza Rusia Este Croacia Creo era No, no recuerdo si era Croacia Eh Bueno no sé No sé si estoy equivocado Estoy bien Este también estaría Ucrania También Este ¿Cómo se llama? Este, este otro Finlandia De Asia China Japón Corea del Norte Corea del Sur Este creo que es Surmenistán o algo así Este Pues ya está ahí Tampoco sé mucho de Asia De África Estaría Eh Creo que Estaría Egipto Sudán del Sur Algo así era También Creo era Ah Etiopía Si no estoy equivocado Y Madagascar Y finalmente Que eso es de Oceanía Creo que es Australia Y Papua Nueva Guinea Algo así La fruta Ah Las frutas que menos me gustan Es la fresa Y la piña ¿Por qué? Pues bueno La piña me escalda la lengua Y eso no es de mi agrado Y la fresa La mayor parte de las veces Siempre sale bien agria Entonces por eso Bien amarga también a veces Entonces por eso No creo No quiero No creo No quiero No quiero este No me gustan esas frutas Pero las que más me gustan Está el aguacatito Ay sabroso El manguito La sandía La manzana La uva No hombre papá Delicioso perros El deporte que más es de mi agrado Y que más me llama la atención Es el fútbol Aunque la verdad A veces siempre que me decían en la escuela Este Pues si quieres Puedes ir a jugar con tus compañeros Siempre les decía que no La verdad ya saben que también Yo soy bien Bien huevón Bien piquismiquis Ja ja Ay ¿Por qué soy así? Mi mejor amigo Es este Es loco Y dirán ¿Por qué es tu mejor amigo? Pues es el que más tiempo lo llevo conociendo Porque él no A él no lo conocí en YouTube No 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 A él no lo conocí en la secundaria No 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 Prepárense Yo a él lo conozco desde Primero de primaria papushi Oh my god Desde chamaquitos Desde chamaquitos yo lo conozco Al igual de que mismo conoce a mi Como soy en la vida Como soy en la vida real No hombre Éramos un desmadre en la escuela Ay dios mio De veras que Siempre que me pongan a pensar No hombre Pude haber cambiado Pude haber hecho estas cosas No Éramos un desmadre Éramos el desmadre del salón Este Se los juro O sea Se estábamos de la silla Silla en silla Y mesa en mesa Jejeje No hombre Ay que recuerdos Los años dorados Algo muy raro de mi Es que Tengo 13 años Y tengo voz de 16 O sea se los juro Y de hecho esta que estoy utilizando No es la normal Pero bueno El punto es de que Tengo voz de 16 Cuando tengo 13 años Tengo el carácter de un niño De 10 años Porque la verdad Pues si Soy bien juguetón Bien buena onda No como otros bien Bien piquismiquis Bien especiales No hombre no Esos me caen Ufff Efe Efe Y este Tengo el cansancio de una de 60 Jejeje Es que si Me dicen haz algo y no lo quiero hacer Mi juego favorito Es Sonic The Headshot 1 1991 Créanme Es el mejor juego En mi opinión Minecraft Están todos esos Pero para mi Sonic The Headshot 1 Es el mejor Si me van a decir raro Pero si en serio Para mi es el mejor Ese me encanta Más el personaje de Sonic Que ya saben que Urala chulada mira Chulada pa Es el mejor personaje del mundo Es mejor que Mario Arriba o sea abajo Nintendo El terremoto temblor Más fue Más feo que he sentido Fue el del 2017 Créanme Lo sentí en la escuela Fue este No recuerdo que día era Pero fue en 2017 Creo que iba en cuarto año Si cuarto año Este no manches No hombre Se movió bien feo Por suerte Si salimos a tiempo Y pues gracias a Dios Me dejó estar aquí Con ustedes Mis seguidores papus Uy Este Otro Otro que he vivido Fue el del Este año No sé El de 7 de septiembre Si Estuvo feo Otro El de como por febrero Por ahí No recuerdo Ya se me van las cosas El frío o el calor Pues bueno Yo prefiero el frío El calor no Porque créanme Sudo no Mouse Mickey No de veras Como si fuera Jugador de fútbol Aparte como ya saben Que estoy llegando En la pubertad En esas épocas Difíciles de la vida Pues ya saben que yo Sudo nombre Como cascada Mío Jaja Este por eso me gusta más el frío Porque aquí está Así está fresquecito Me gusta mucho esta época Porque pues bueno Está muy fresquecito el aire De hecho a veces no me saco suéter Créanme ya me he enfermado por eso Feo Pero gracias a Dios estoy bien Aquí estoy Estoy bien Y no me ha dado coronavirus Wuhuuu Gracias Por eso me gusta más el frío El calor no me agrada Porque créanme No hombre Estoy 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 sudando Así A un nivel Tremendo Por eso me gusta más el frío Sé hablar inglés Pues bueno Hablar 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 No Pero sé algunas palabras Como se dicen al inglés Aunque también ya han aprendido Mi saludo al inglés Creo que A ver A los españoles Hey bienvenidos Gente de YouTube Nuevo video para el canal Y al inglés es Hey welcome People For the YouTube To A nuevo video Nick Algo así Nuevo Nuevo video For the channel Algo así Algo así Tampoco son muy buenas En inglés Cuál es tu botana Más O sea Cuál es tu botana Que más te gusta Bueno La botana que más me gusta Son los takis fuegos Y de hecho ahorita tengo unos Es más Espérenme un momento Me gusta Me gusta Me gusta Me encanta Me encanta Es más Adoro Es esencial Es mí Me encanta Muchisísimo Dormir Es más Duermo como 12 horas al día Se los juro No duermo 8 Duermo 12 Y eso es malo Lo entiendo Si Pero pues Creo que me está dando sueño